¡Franquí tenis! ¡Me cansé de rodarle! ¿Se la sabe? A ver... ¡Me cansé de decirle que yo sin ella me pena muero! ¡Ajútele, chútele! ¡Ajútele, chútele, chútele! ¡Está bien, está bien! ¡Si sus labios lloraron, suelta a decirle que algo te quiero! ¡Tómeme, tómeme esa voz! ¡Ajútele, chútele, chútele! Yo sentí que mi vida... ¡Me cansé de decirle que algo te quiero! ¡No me cansé de decirle que algo te quiero! ¡No me cansé de decirle que algo te quiero! ¡Me cansé de rodar! ¡Me cansé de rodar! Me llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé correa No podía despreciarme Era el último brindis Pero murió Por una reina Mis mariachis De mi mano Hay un copa Que me da respuesta Ella quiso quedarse Cuando dio mi tristeza Ella estaba escrito Que aquella noche ¡Ese grito mexicano! Que aquella noche Que perdiera su amor ¡Espera! ¡Espera! Gracias por ver el video.